En Colombia hay un proceso que yo lo estoy mirando asustado, porque puede que termine como en Venezuela, polarizado, enfrentado. Entonces, un militar le dijo que había que sacar cualquier tuitero esto del G4 o del radicalidad, hay que matarlo, y se armó ese escándalo porque Petro denunció, y en Colombia no. Mira, hay una diferencia entre Colombia y Venezuela. Hay un texto por ahí que yo puse, lo voy a poner en el escrito, Bolívar muriéndose le dice a Urdaneta. Nos equivocamos, hemos debido entendernos con Santander. Debimos entendernos, porque Santander era un delincuente. Bolívar lo retuda, intentó matarlo. Por eso que Colombia es como es, porque en vez de... Una cultura de violencia. Porque Santander es, wow, con el perdón de los colombianos, pero como yo soy bolivariano, yo defiendo mi gallo, ¿no? Así es. A lo mejor para los colombianos Santander es el eje de toda su historia. No, siguen apareciendo, son los retratos de Bolívar y tienen que Bolívar... Pero Bolívar era un hombre de la historia y Santander era un hombre de... De ahí, de carne y hueso. Pero entonces, fíjate, eso de entendernos, Petro, tienes que entenderte con la sociedad que no está de acuerdo contigo y que tiene una visión diferente. Igual aquí el gobierno tiene que entender que en algún momento, al igual que los radicales, que ahorita vamos a hablar de la ley esta que viene, pero antes vamos a quedarnos en los horizontes... ¿Cuál es la ley que viene? Ya va. Ya va. Bien. Mira, esto de Colombia es una gran enseñanza, porque Petro nos está ayudando, pero la ayuda hace que los Marcos Rubio, las Patricia Poleo, todo eso, le caigan encima porque es el jefe del comunismo y hay que matarlo porque es el lugar que más duro. Ojo con Colombia y de dónde te digo. La luna de miel parece que se comienza a acabar. Yo felicité la actitud del mismo Uribe cuando recién comenzando Petro todavía el año pasado fue y se sentó y fue a una reunión y le dio la mano y le dijo, bueno, por el bien del país no vamos a incendiar el país. Tú dices de una forma muy sabia, bueno, es que Petro y el gobierno tienen que buscar entenderse. El problema es que a veces hay sectores de oposición, no estoy señalando uno en específico y no estoy señalando en ningún país, hay sectores de oposición que simplemente a veces el entendimiento tampoco les conviene. Y allí es donde sí entramos en la catástrofe que tenemos hoy en Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela tenemos una oposición que siempre va a buscar el entendimiento y es a la que acribillan, la que fusilan mediáticamente. Y hay una que todo el tiempo tiene el as bajo la manga, que es la que ahorita le dieron 340 millones, que es la que está apostando a las elecciones del 4 de noviembre en los Estados Unidos, que es la oposición que va y se sienta de mentirita en el diálogo. Entonces, el problema no es, o sea, el llamado no es nada más a que el gobierno se entienda, al que el gobierno escuche. Es que también es un momento donde la oposición, quienes se oponen a Petro, en este caso también quienes se oponen a Maduro, decidan cuál es el camino que quieren llevar. ¿Es el entendimiento o es la confrontación permanente en Venezuela? Ya tenemos, si cuentas del 2002, que fue el golpe de Estado que le dieron a Chávez a hoy, tenemos 21 años de confrontación ininterrumpida. ¿Por qué? Porque simplemente aquí hay un sector que ha decidido que si no es conmigo no se gobierna. Y yo tengo temor que eso ocurra en Colombia, pero además siento culpa ajena, porque siento que Petro, por haber querido o por estar queriendo ayudar al tema de Venezuela, eso también está elevando el costo político. Ahí veíamos unas declaraciones infelices de Juan Guaidó poniéndole, poniendo a Petro como un monstruo, que lo sacó, que lo votó. Cuando todos sabemos que Guaidó se fue de Venezuela porque su propio partido le había dado, como decimos los venezolanos, un palo cochinero y no encontraba cómo moralmente enfrentar eso. Y todos sabemos que ya eso era un plan orquestado, apoyado incluso por la Embajada de los Estados Unidos con su pasajito comprado y todo. Entonces, ahora Petro es el malo. Bueno, fíjate que lo de Guaidó le costó a Story el puesto. Sí. Bueno, por supuesto, porque Story armó el juego, un juego que estaba entre Biden y Petro. Y Story se metió ahí coleado a hacer lo que él siempre hace, intrigar, y se lo volaron. Fíjate que el tema colombiano siempre va a afectar a la política venezolana. Correcto. Sucedió con el gobierno de Duque y, por supuesto, va a suceder y está sucediendo con el gobierno de Petro. Porque ese es un país aliado de Venezuela. Es un país con una frontera amplísima. Bueno, con todos los antecedentes históricos de los que hablamos hace segundos en relación a Bolívar y Santander. Desde ahí comienza nuestra unión y nuestra afinidad y nuestras diferencias. Petro, al igual que el presidente Maduro, tiene la necesidad de conversar con todos los sectores. Pero, en el caso de Colombia, ahí sí es verdad que existe una derecha. No como aquí en Venezuela. Aquí somos todos ambidiestros. Allá sí hay una derecha. Allá sí hay una oligarquía. Allá sí hay una burguesía. Eso no hay en Venezuela. Allá matan a Gaitán. Y allá matan. Y allí sí asesinan candidatos presidenciales. Están obligados a entenderse. Toda la historia. Están obligados a entenderse. Como estamos nosotros obligados a entendernos. Porque todo lo que está pasando en el continente, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, nos obliga a entendernos. El gobierno venezolano está, por ejemplo, obligado en este instante a buscar mejorar sus relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, gústele o no, y probablemente estén pensando en lo contrario. Estén pensando en agudizar una crisis que no beneficia a nadie. ¿Y por qué, Kiko? ¿Por qué, Indira? Porque volvemos a pensar en la gente. Yo este fin de semana estuve reflexionando sobre eso para venir aquí a conversarlo. Hay un millón de con nacionales, probablemente en los Estados Unidos, que no tienen asistencia con su larva. Eso no puede ser. Bueno, yo... Todo parte... Entonces tenemos que decirle a la Cancillería venezolana y al Presidente de la República, esas son unas relaciones que hay que buscar restablecer y no hacerlo por debajo, Indira. Porque además no podemos verlo solo como el negocio petrolero o el negocio minero o el negocio energético. Vamos a pensar en la gente. Sí, ahí la comunidad internacional. Yo respaldo todo lo que acabas de decir, ahora voy a agregar. La comunidad internacional también tiene que pensar en los venezolanos y decidir qué quieren. ¿Garrote o zanahoria? Porque el restablecimiento de relaciones consulares, por ejemplo, con Estados Unidos, depende incluso más de los Estados Unidos que del mismo Venezuela. Y entonces mira el contrasentido. Si es Estados Unidos el que siempre está diciendo elecciones libres, elecciones limpias, ya vamos a apoyar a los venezolanos en su proceso electoral, ¿cómo van a ser los venezolanos que lleguen a Estados Unidos para votar si precisamente no hay relaciones consulares? No hay ningún tipo de entendimiento con el gobierno de Venezuela. O sea, Guaidó está allá. Guaidó sigue siendo, ya pasó a ser un adefesio en nuestra política. La N del 2015 es un adefesio en nuestra política. Anuncia ahora una gira por Europa. O sea, la comunidad internacional, si sigue dándole voces a estas personas, que son precisamente las que no quieren ningún tipo de solución, las que no quieren ningún tipo de entendimiento del que tú estás hablando en este momento, la comunidad internacional pasa a ser también cómplice y responsable de la crisis política en Venezuela. Porque yo creo que ya es hora de que estos señores se sienten con seriedad, y van a recibir a Guaidó para escucharles qué. Un hombre que no logró ni siquiera promover elecciones cuando estaba aquí dentro, cuando manejaba un presupuesto, bueno, amplio que todos los venezolanos sabemos, y tenía el respaldo de más de 59 países, lo va a lograr ahora desde afuera. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral y con qué retórica? Entonces, quienes reciban a este señor, quienes le den tribuna a este señor, también pasan a ser cómplice de la crisis. He dicho y estoy molesta. Espérate porque... Ajá, diseño.